Para estas vacaciones buscábamos un lugar donde estas niñas pudieran estar en la playa y tuvieran suficiente espacio para correr. Entonces recurrimos a la aplicación Airbnb y encontramos este lugar que les voy a mostrar. Así se ve la entrada. Por aquí pasa el coche. Y tenemos un gran espacio para que estas niñas puedan correr a gusto. ¡Buen Frida! Tienen un amplio espacio de tierra donde ellas pueden correr a gusto. Ignoremos eso de ahí que parece ser que los dueños quemaron basura, entonces está eso. Pero de ahí en fuera estas tienen mucho espacio para andar. Cosa rara, aquí casi no hay palmeras. Aquí hay árboles en todo alrededor de la playa, no nomás aquí en la cabaña esta que rentamos. Esa es la cabaña en la que nos estamos quedando. Ahí está mi coche. De este lado vamos a tener un asador. Ahí se puede ver. Así se ve la cabaña por fuera. Es una cabaña muy rústica, la verdad. Pero pues está bien. Este lugar no tiene llaves. Este es el sistema de seguridad. Adelante y bienvenidas. No hemos hecho la cama. Pero tiene ese aire de ahí que al menos mantiene fresco el lugar. Nos ofrecen una mesita de este lado. Esta tele no funciona. De este lado tenemos el refrigerador. Ah bueno, aquí es literas y ahí arriba está la cama del terror. Así le digo yo porque pues a mí me daría miedo dormir ahí en la noche. Aquí está la cocina. No sé si el micro funcione porque nunca lo prendimos. Tenemos una cocineta, un garrafón con agua que nos dejaron por aquí los dueños del lugar. Esta no funciona. Nada más por si lo quieren tomar en cuenta. Esta no enciende. Este, no sé si porque no haya gas o qué. Y el único perito pues es esto. Esta es la cortina del baño. Este es el baño. Les digo, muy rústico. Pero esta es la puerta de entrada del baño. Y pues aquí estoy yo. Vamos afuera. Aquí son las camas de las niñas hermosas que están disfrutando estas vacaciones. Un platito con agua. Vamos afuera, ven. Aquí en la renta nos incluían este equipo. Pues si lo quieres utilizar. La verdad es que nosotros no lo usamos. Y luego por acá vamos a caminar. Aquí tenemos una silla de columpio. Esto sí lo usé y me encantó. La maca está súper cómoda. Esta casita que está aquí justo al lado de la nuestra no se usa. Esa es la de los dueños de aquí del lugar. Esa no la renta. Y aquí tenemos el área de la palapa. Este es el asador. Este foco no funciona. Y la vista al mar. Chequen nada más. Aquí tenemos la playa. Y ahí está nuestra cabaña que rentamos. ¿Te gustó? La verdad es que está muy a gusto. Y casi no teníamos vecinos. Excepto unos cochinos que dejaron unas bolsas ahí. Esas no son nuestras. Al ratito las vamos a levantar. Pero mira ella disfrutando. La casa. Vente Frida. Corre, corre a casa. Vamos a ver la vista desde la terraza que tenemos aquí. Señoritas, vengan para arriba. Esta es nuestra vista. Esto es como que un intento de mesa. Sí jala. Pero no está bien terminada. Este de al lado es el centro tortuguero. Ahí se puede ver. Y todavía nosotros tenemos todo ese espacio como para estacionarse. Todo hasta acá. Aquí la niña disfrutando la terraza. Sí. Ay, qué bonita. Y casi no hay vecinos. No viene la gente aquí. Ahí hay unos pescando. Pero eso es todo. Y de acá también podemos apreciar. Cómo se ven las cabañas. Ey, hay que sobrevivir. Hay que regresar juntas. Vente. Vamos abajo. Ven. Ven. Vamos a bajar. De abajo ahí Micaela. Vamos. Vamos hacia abajo, ven. Vamos. Y pues sí, estas niñas tienen mucho espacio para correr. Ya casi nos vamos. ¿Disfrutaste? Sí. Sí, ustedes. Sí, también. A gusto. La criatura. Ya nos vamos. Así dejamos ya. Ya limpiamos la mesa. Ahí está ya la cama medio tendida. Esa colchita, este, pues está sucia. Bueno, no sucia. La usamos anoche para dormir. Pero pues aquí la dejamos para que sepan que la utilizamos. Pues la puedan guardar. Ahí está. Ahí está ahora sí ya todo despejado. Ya no hay nada de cosas nuestras. Hay una perrita ahí abajo. Esta pues no se usó. La cama del terror tampoco se usó. Pues ahí arriba nunca, nunca se utilizó. Aquí ya está el refri vacío. Limpio. Aquí están las cosas que nos entregaron en la casa. Servilletas. Ah, de hecho estas estaban aquí. Vamos a dejarlo donde estaba. Ahí está una leche, azúcar, sal, café y aceite. El garrafón del agua. La parrilla. Ahí está. Ya está la tarja limpia. Ya no hay nada de platos. El baño. Ahora sí ya no hay ropa colgando. Ahí está. La regadera. Todo completo. Y pues ya ahora sí nos vamos de este lugar. Ya nos vamos ahora sí. Domingo 4 de agosto 11.3. ¿Listos para partir? Lista para partir. No sé por ir de la playa a los chiquiringuis. Y afuera. Aquí se van a quedar esas dos toallas. Porque las usamos. Entonces ahí se van a quedar secando. Les digo, esto no lo usamos. Entonces ahí se queda. Allá de qué lado también ya está limpio. Ahí se quedan las sillas. La hamaca. Todo. Ya tenemos todo en el carro. Ahora sí listos para regresar a la cita. ¿Verdad mamá? Ven. Frida. Vámonos ya a la casa. ¿Te quieres ir? Vente. Vámonos. Vámonos. Vámonos a casa. Ya cerramos aquí. Ahora sí ya. ¿Listas para irnos a la casa? ¿Listas? Después de disfrutar sus vacaciones. Vámonos a la casa. Eso es. Ya listos para subirse al coche. A mí quedela para volver. Vámonos. Eso es. ¿Te ayudó? Venga. Venga. Vamos arriba. Eso es. Ay. No puede. Listas. Vámonos. Ahora sí. Vámonos. Esta es nuestra salida. Eso sí. Si andas bien pedo. Obviamente no vas a poder salir por aquí. Por tanto árbol. Pero pues nosotros no tomamos. Y manejamos. Entonces no hay problemas. Ahí viene el carro de este lado. Ahora sí está libre. Sí.